hola amigos de youtube estamos con otro video hoy vengo inspirado, hoy vengo inspirado porque ya vamos a estar acá a terminar el huevo charlie vengo inspirado vamos a Washington DC, estoy inspiradation dice Vigax planea absorber todo el planeta hacia el vacío y los tenis que van hacia Washington DC para conseguir ayuda no van a conseguir ayuda nada, va a matar a Vigax, ya hay sobre, quiero matar a Vigax porque ya padecen todo no me gusta dejar a esas personas en peligro intento hacer cosas, hay que deben sacar sus chistes ahí y todo gaseoso, vamos a Washington, yo creo que salen pero eres ok, empezamos bien ya vamos a matar a todos de un solo porque es que se amontonan y así solo así tengo energía ilimitada oida mía porque no se me gasta ya soy un mortal o que porque pese que era un bug del capítulo pasado pero ya puedo hacer mis especiales acá rato creo pum ahora si ven a hacer robot tortazo como era mas torta lo pedían a ganar dice esas puertas del vacío tienen tremenda fuerza ah si me matan esos son como portales o algo así yo pequeño me lanzaba ay dios que es eso hay otro brother como los osos tapudos bueno yo creo que este lo mata de un solo si ah no como les decía pequeño siempre me iba creyendo que era un portal y siempre me lo porque perdía y me seguía yendo porque no se no se que pensaba eh no me parece que este chico sea muy listo es que me dan petróleo de niño por eso es que soy así vaya eso explica muchas cosas pero ala se murieron estos opa me mataron encerro okey encerro que no el de caucas mira te he Lawrence trece R8 ataque todo geniado ok ok y es que siguen ala ala jaja hasta que se ven bien gol, bien los golpes bueno no era necesario hacer eso pero ya lo maté no se lo que fuera donde? aqui arriba bueno va a traer esta arma que regalada arreglamos esto ahora le la toma de arreglarse otro ray bueno tengo que hacer aqui ah ya entendiendo hacer esto ah no no rayo no no era asi ya sencillo lo hubiera hecho mas que rapide con lo que quise el derroche pensé que tenían que hacer otra cosa no y volvemos a perder lo bueno es que no duele tanto una muerte aqui ay 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 me acuerde que esto se mueve volver a hacer lo mismo esto es una manera rapida vamos a ver bien y todo rapido aqui sale el derroche y listo sencillo y vuelvan a aparecer estos pero ahora bueno aqui llegamos vamos 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 aqui contra estos vamos contra estos vamos bueno no dicen aparecer bueno vamos a bloquearlo con 4 gradas o no vamos a probarlo ay pero primero uy algo parecido a mortal no me lo dieron o si uy se que haces Kamehameha uy la sub position me quitare una cosa azul ah pero la sub ? meecha que genial para eso es un aplauso ya hay que hacer el derroche tambien TE HE STEAL vamos a ver que sigo, que sigo, que sigo patada de samurai para todos vamos, todo aquí, todo sencillo, todo sencillo los rayos nos van a matar ese volcán, un volcán no creo que se llama porque es que en la serie original solo hay uno aquí aparecen varios, o no sé si son pupilos de él o qué pero en la serie original solo hay uno que se llama vulcanos, aquí aparecen por montones no sé si son experimentos o son pero en la serie solo hay uno que en las fuerzas alienígenas salen como, ay dios no, 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 en la serie original sale uno y en las fuerzas alienígenas vuelven a salir por eso, ah, aplauso jaja lo matamos rápido esas volcán creo que son fácil cuando nos quedamos ahí ahí era el área, aparte que me tiraba yo ahí como los locos creyendo y moría y seguía no sé casi me mando otra vez y ahí están como 20 vulcanos más no entiendo por qué hay tanto no entiendo por qué hay tanto les habitaron la pitaya al pobre uy lo 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 no 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 que triste, creo que en el mismo momento, bien a tiempo me habrán matado me habrán matado, no voy a parar aquí ahora se me hicieron enojar, uy se fueron bien salta a tiempo me pego el desgraciado, no es justo, bueno golpe limpio, vamos a golpear a la nave bueno ya vamos a subir a la nave ah si el 4 brazos era el especial, ok esto no lo había hecho ven ya oh lo dejan mareado, ay dios santo ya me tiraron aburrido de eso pero bueno con fuego nada que el juego no haga bien, uy no es mala ahí me van a matar buen soundtrack que tiene el juego escuchen oh me lo quito, me va a la clase de derechazo casi me pego el muerto, si me han perdido que casi muero y nunca muero tu 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 oh bien las que ven ay señoras me tienen aburrido, será que aquí hay el fin del capitulo o que aparecen que me tienen aburrido es que como así me pega y aquí aguantan ya, por lo menos otros no aguantaban ese ok, otro 4 brazos hola, no me dejaron, sacamos una A, creo que no importa, y quería hacer el otro especial vamos avanzando bien y rápido eso es algo, eso es para que se suscriban, verdad verdad que sí, verdad que sí suscribanse, torta viabilidad señor lo siento sin ayuda del gobierno y por llegando debido a las circunstancias no veo por qué se preocupen no seas un idiota Ben no podemos simplemente romperse en un espacio muy seguro y no sé que digo, no me fíjate hay cuando edite lo voy a ver y nos falta un trato de suma pero sacamos la A, que es lo más importante y dice Cabo Canabel los agerturas ay no eso es para el próximo capitulo me estoy adelantando lo mejor es para el próximo capitulo bueno amigos, espero que les haya gustado no olviden darle like comentar y suscribir y miren todo lo que hemos hecho miren todo lo que hemos hecho todo esto lo hemos hecho con ustedes gracias a ustedes que han estado aquí para ver eso así que gracias suscríbanse y denle like o me y pues nos vemos a la próxima chau chau no, no me he ido quería decirles que coman saludable y pues bueno hagan casa a sus padres y bueno eso es todo estudien, hasta la próxima ahora sí, bye chau